Música Pues bueno chicos, como pueden ver aquí está la voladera Esta es la voladera que aquí vimos ya hace algún tiempo Se te enseve muy bien Aquí en la parte de arriba tenemos lo que son los alimentos de mis periquitos Estos son los alimentos de mis periquitos Estos son los canarios Acá es otra de pericos y canarios Y aquí es donde tenemos también algunos huesillos de jibia o calcio No se como los conozcan ustedes en su ciudad Tenemos algunos quiotes por este otro lado Unos quiotes que no les he puesto porque como no están en reproducción ahorita Están descansando ellos pues no necesito ponérselos Y tengo aquí un espersor Este espersor contiene agua natural con media cuceradita de vinagre de manzana Y con estos quios los baño a mis periquitos para retirarles o tratar de evitarles lo que son los ácaros Y bueno chicos pues aquí les voy a estar mostrando lo que es la voladera por dentro Espero que les guste esta voladera Vean cuantos periquitos tenemos Tenemos un problema aquí Creo que una periquita tiene como tipo A Le quiere salir como tipo A caro Tiene una malformación del pico Ahorita más adelante no se si le alcanzan a ver de aquí Déjenme les hago una toma Como pueden ver aquí la mayoría son hijos son nacidos aquí ya en el aviario Casi todos la mayoría creo que nomás como tres son que los traje de otro lado Pero como pueden ver ahí están los hinos blancos Están un poquito aperlados Están un poquito como que manchados de amarillo No se la verdad porque salieron así Porque o puede ser por el papá que el papá está ahí arriba No se si le alcanzan a ver Es un pájaro azul agua Factor cara crema No es amarilla Es un poquito más bajito Y la mamá es una de las albinas blancas La que está en posada Aquí en el comedero No se si le alcanzan a mirar Aquí esta que va a volar Esta que está aquí Esa es la mamá Y ahí está la periquita que tiene malformación en el pico No tiene ácaros Más bien trae malformación en el pico Y pues bueno como pueden ver Aquí están los comederos En esta parte de aquí Acá tienen este Lo que es una bañera Para que ellos se bañen Y de aquel lado donde está el pájaro azul El pajarito azul este clásico Es donde tienen el bebedero de agua para tomar Ahí arriba como pueden ver está un cara crema Es un pájaro azul celeste O cara crema Es hijo del que está ahí colgado De ese que está ahí agarrado a la rejilla Y la mamá de él Es la que está junto a la verde Esa este pío dominante Que está ahí Déjenme ver si puedo poner la mano de aquel lado Junto Bueno Ahí va para allá Junto al pájaro verde Es el clásico Esa es la mamá de todos los blancos Y del cara amarilla Y el papá es este Que está aquí En medio del azul Y del blanco este No sé si lo alcanzan a ver muy bien Y pues bueno mis chicos Esta y mis chicas Porque yo sé que muchas chicas también me miran Muchas gracias también por todos los comentarios Y todo el apoyo que me han estado dando A este canal Ya que aún así Que no he estado subiendo este video Ya tienen un buen rato Que no he estado subiendo videos Ustedes me siguen apoyando súper bien Entonces pues Ya vamos a empezar a subir más videos Para que ustedes pues tengan O se deleiten un poquito Y poderles traer a mostrar Lo poco que yo sé Esta hembra chicos Esta hembra blanca Que está aquí Es la Louse 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 de Queens Algo así O no sé cómo me dijeron Que era Está súper bonita Es la hermana chicos Es la hermana de la Bueno Ella viene siendo la tía De todos los blancos Que se ven aquí abajo La que va caminando Para aquel lado Está súper hermosa Esa pájara Está súper emplumada No sé Hace poco que la retiré Ya del nido De las jaulas Y pues ya me la traje Aquí a la voladera Esta voladera La estuvimos poniendo Lo que son estos juguetes Para que se entretengan Los pericos Varios palos Recuerden que deben de tener Sus varios palitos Y varios comederos Porque pues como son Varios pericos Pues deben de tener Bastante comida Para que no les falte Y no vaya a ser Que suceda una tragedia Y bueno chicas Y chicos Esta voladera Nos gustó bastante Porque vean Lo que tiene En la parte de aquí abajo Esto que tiene aquí En la parte de aquí abajo Evita Que la comida O sea La comida se riegue Al piso Si están Este Si se riega Lo que son las plumas Pero las plumas Se riegan Porque pues Como son muy Como se dice Muy 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 ligeras Pues vuelan Ahorita estos pericos Están en época De muda Están en época De tirar La pluma Y todo Aquí se los voy a pasar A mostrar Miren Todas las plumas Que hay Es porque Están mudando Entonces En esta temporada Ellos tienen que descansar Aquí para Pues para que se pongan bien Y tengan fuerzas Al momento De estarlos cruzando Después de aquí Vamos a sacar Dos o tres parejitas Este para Pues para reproducir Tengo algunas cábulas Ahí para la reproducción Y pues Los estaré reproduciendo Tengo algunas parejas Seleccionadas Aunque pues No sé Voy a cruzar Algunos blancos Un blanco Ese pío dominante Que está aquí Blanco con azul No sé si lo alcanzan a ver El que está en medio Del perico amarillo Y de la blanca Ese tiene su pareja Que es una hembra Creo que es esa hembra Albina Que está ahí abajo La que está Bueno Ahí lo acabo de picar El amarillo Ese tiene pareja También que es otra blanca Ha de estar por allá Este también me gusta bastante Aunque no tiene cola Ya le está saliendo Pero también me gusta bastante Como para la reproducción A los papás De los pericos blancos Los voy a dejar descansar El papá Los voy a meter tratamiento Porque trae como No son ácaros Pero Pues quedó un poquito Jodidón Por tanta cruza Que le hice Le hice Le hice cuatro cruzas Sé que la máximo Se debe de ser tres Pero me pasé la mano Y saqué bastantes Periquitos de estos Vean que hermosos Mis chicos Los periquitos Vean que hermosos Están Bien cuidados Bien sanos Tengo sus huesitos de jibia Como les dije Aquí Que les estaré poniendo También a ellos Este En otro video Les quiero mostrar Les iba a mostrar En este video Este Lo que son Pues los canarios Pero mejor se los voy a hacer En otro video Para estarles subiendo Contenido aquí Y pues ustedes Vayan viendo Este Pues Como se va a ir formando Las parejas Vean cuantos periquitos Y todos Están bien bonitos Y bien sanos Es lo que me gusta Que no están enfermos Ni nada Y pues Están sanos Este Recuerden que también Hay que ponerles bañerita Con un poquito Vinagre de manzana Para evitar Lo que son Este Pues no los sácaros Pero les Les evita Como Pues algún tipo De enfermedades O así O si no le quieren poner bañeras Pues háganlo como yo Con un rociador Como este Que les mostré Aquí antes Y échenle poquito A un rociador Como mediano Hay que echarle media cucharadita De vinagre Nada más No se vayan a pasar Porque no se que les pase Pero pues a mi me dijeron Que era media cucharadita O a una botella De un litro Y le pueden echar Una cucharada De vinagre Chicos Y pues bueno chicos Ya me despido Ya este Esto es lo único Que les quería mostrar Estas aves Vean que bonitas Quiero Que vean estas tomas Están muy muy bonitas Lo que son mis aves Aquí Y pues Ahora si me despido Espero que les haya gustado Este video Espero que Me sigan apoyando Tanto con Este Tanto como ahora Si les gusta el video Pues Denle un like Si no les gusta Denle un dislike Déjenme sus comentarios Los estaré leyendo Y estaré comentándoles Y cada personita Que les esté Pues esté comentando Los estaré dando Un corazoncito O en el próximo video Un saludito Y pues bueno Ahora si me despido Soy su amigo Jesús Martínez O del aviario Martínez Y nos vemos Hasta el próximo video Chao